Sin puertas, sin paradas. ¿Quién pensaría que estas cuatro palabras podrían describir a la perfección un… ¿elevador? ¿Cómo saldrías de la cabina si nunca se detuviera? ¿Saltaría sin más? Bueno, algo así. Te presento al Paternoster, también conocido como Elevador Paternoster, un invento muy cuestionable, pensado para llegar cómodamente incluso a los pisos más altos. Una advertencia. Fueras al piso que fueras, si tuvieras que usarlo, optarías por las escaleras. Créeme. Este elevador seguía un recorrido predeterminado lentamente, subía y bajaba sin parar. No hace falta decir que es bastante peligroso. Por eso en los años 70 detuvieron su construcción. Sin embargo, si quieres divertirte en un elevador de este tipo, viaja a Alemania, donde quedan unos 230 ejemplares, o a la República Checa, donde quedan unos 68. Es algo bastante europeo. Lo sabía en Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Austria y el Reino Unido, pero casi no hay registros de ellos en los Estados Unidos. Algunos modelos son gigantescos, como el de la oficina regional de Libretz en la República Checa. Construido en 1971, tiene 57 metros de altura y 35 cabinas de madera. Una de las primeras menciones del surf data de 1590, y una de las primeras pruebas arqueológicas de este deporte nos muestra que ya era practicado cerca del año 200 después de Cristo. Nada cambió realmente en el mundo del surf hasta el siglo XX. La primera tabla motorizada de la historia apareció en 1935. Su finalidad era ayudar a la guardia costera. Otro modelo de tabla de surf motorizada apareció en 1948. Se la consideraba una plataforma ideal para pasear, preferentemente con un traje elegante, como revelan las fotos antiguas. Las tablas de surf motorizadas siguen siendo utilizadas hoy en día y son más modernas que nunca. Pero, a pesar de eso, la magia del surf está en montar una ola, no es pasear y relajarse. Para los que les gusta hacer las cosas a su manera, como maquillarse y peinarse antes de la ducha, existe este extraño invento vintage. Concebido en 1970 en Alemania, este innovador dispositivo llamado capucha de ducha… Es broma. La capucha de ducha no fue ningún dispositivo revolucionario. Solo era una bolsa de plástico ligeramente modernizada que se anunciaba como algo que podías ponerte en la cabeza para no arruinarte el maquillaje y el peinado mientras te duchabas. La capucha de ducha estaba hecha de seda aceitada transparente, lo que me lleva a preguntarme si el cabello seguía intacto después de usarla o si terminaba engrasado. Una de sus principales funciones era proteger las ondas permanentes, tanto en la ducha como en la playa. Sí, me escuchaste bien, podías usar esta bolsa incluso en la playa. Sin embargo, no tenía mucho sentido. No es que las ondas permanentes no puedan tocar el agua. Si fuera así, nadie podría lavarse el cabello después de hacerse los rizos. Esta capucha podría ser una opción para los primeros días, mientras esperas a que tus nuevos rizos se estabilicen. Ok, si la capucha de ducha no te parece lo suficientemente loca, te presento el cono facial. No es la primera máscara con forma de cono de la historia, pero sí la primera diseñada para proteger la cara de las ventiscas. Concebido en 1939 en Canadá, este pintoresco invento nunca llegó a popularizarse. Me pregunto si, dadas las condiciones climáticas canadienses, se empañaba como los anteojos. Parece que esa es la razón por la que nadie era fanático de este invento. Ahora, ¿quieres asustar a todos en tu casa? En ese caso, las gafas Hamlin son lo que estás buscando. Bueno, en sus inicios fueron concebidas para permitirnos leer acostados y sin tener que levantar los brazos. El truco está en que tienen espejos que te permiten ver en un ángulo de 45 grados. Pronto, este invento cumplirá 90 años, ya que apareció en 1936. Y sí, sigue existiendo. La tecnología no ha cambiado y tampoco es difícil de encontrar. Hasta puedes conseguir un par de estas aterradoras gafas en Amazon. Una buena idea para mejorar tu disfraz de Halloween. Bueno, el siguiente invento parece bonito y no del todo inútil. En el pasado, las personas no tenían todo a mano en sus teléfonos, por lo que debían ser creativas. Esta es una vieja lista de compras. Las había de distintos tamaños e idiomas. Algunas eran tan pequeñas que cabían en un bolsillo. Otras eran más grandes y parecían una pizarra que podías colgar en la pared de la cocina. El único inconveniente es que la lista tiene un número limitado de productos. Oigan, olvidaron incluir los ositos de goma. Es lo más importante de mi lista. Y si crees que vives en el futuro porque tienes auriculares inalámbricos… Lo siento, te equivocas. Los auriculares inalámbricos son cosa del pasado. Se cree que el primer prototipo fue presentado al público en la década de 1940, así que definitivamente son vintage. Claro, eran diferentes a lo que tenemos hoy. Imagina un casco. Agrégale auriculares, una batería y un cable. No voy a describir todos los detalles eléctricos, pero tenía algo en común con los legendarios iPod. ¿Recuerdas la variedad de colores brillantes de los iPod? Bueno, el Radio Hat venía en escarlata, amarillo canario, turquesa, cartujo, mandarina, lavanda, azul y cereza para los adolescentes, y bronce, verde grisáceo, azul grisáceo y gris para los adultos. Sí, lo único que el Radio Hat tenía en común con el iPod era la variedad de colores. Fuera de eso, era aparatoso y bastante incómodo a pesar de la banda ajustable para la cabeza. Como era de esperar, no fue ningún éxito comercial. Un dato curioso, este no fue el primer sombrero con radio de la historia. El primer modelo se inventó en 1931. Era un sombrero de paja con una radio portátil pegada. Mmm, qué cómodo. Y a principios del siglo XIX aún no existían los hipsters, así que los bigotes y las barbas no eran tan populares. En aquella época era más aceptable que los hombres estuvieran bien afeitados. La gente es perezosa y el tiempo es oro, así que no era fácil incluir el afeitado en la rutina matutina, sobre todo sin los accesorios y cosméticos que tenemos hoy en día. Los barberos eran una buena opción, pero no eran todopoderosos y solo podían afeitar a un cliente a la vez. Todos sabemos que la pereza es el motor del progreso y por eso se inventó una máquina que afeitaba a varias personas. Esto es lo que hacía. 12 hombres, aunque dependía del número de clientes y de sus características, se sentaban uno junto al otro. Paso 1. El aparato les ponía espuma en la cara. Paso 2. Una gran navaja entraba en juego y les recortaba la barba. Listo. Desventaja número 1. La misma navaja para todos. Guácala. ¿Nadie oyó hablar de la higiene personal? Desventaja número 2. La herramienta no podía modificar sus movimientos para diferentes rostros. Desventaja número 3. Resultados desiguales y una probabilidad extremadamente alta de, ya sabes, algunos cortes. Como si la máquina de afeitar grupos no fuera suficiente, a finales del siglo XIX se inventó una máscara de tocador, también conocida como guante facial. No, no fue pensada para el inodoro. En primer lugar, era espeluznante. Si usas las gafas Hamblin y el guante facial al mismo tiempo, lo más probable es que te den el papel protagónico en una película de terror. El anuncio afirmaba que era un embellecedor natural para blanquear y preservar la piel y que incluso podía eliminar imperfecciones. Los fabricantes aseguraban que era suave y flexible y que no sentirías ninguna molestia. Este extraño invento fue patentado en 1875. La idea era que lo pusieras en la cara por las noches, al menos tres veces por semana. La mascarilla podía rellenarse con distintas sustancias para tratar la piel y su finalidad era hacerte sudar toda la noche. ¡Qué bonito! Claro, su función era embellecer, pero los que usaban esa máscara despertaban sintiéndose bastante pegajosos. ¿Y sabes qué? Estas cosas aún existen y no son para nada baratas. Sí, son más avanzadas que antes, pero ya sabes, conserva una máscara el tiempo suficiente y tarde o temprano volverá a estar de moda. Así que si alguna vez pensaste en comprar un dispositivo de belleza similar, busca en el ático de tu bisabuela. Puede que haya un guante facial vintage esperándote. Solo asegúrate de que no haya una cara adentro. Eso sería… espeluznante.